El Bolo Queremos decirlo Con su repertorio y hay versión en español Sí, claro, tenemos tres versiones de este álbum Una versión de Italia, una versión internacional y una versión para toda Latinoamérica ¿Qué les pasa con Latinoamérica? ¿Cómo lo recibe el público cuando vienen para estos lados? Desde la primera vez cuando grabamos el primer álbum en español Tuvimos dos nominaciones para los Grammys y ganamos un billboard Entonces, esto significa que la melodía italiana y el idioma, el español Es una mezcla perfecta entre dos cosas muy románticas, ¿no? Como la melodía italiana, ¿no? Y por eso nos encanta cantar en español En este álbum está una canción que se llama La Vida Esta canción yo creo que tiene las letras más importantes Porque habla de la vida y dice que la vida es solo una Y tenemos que aprovechar y, ¿cómo se dice? ¡Goder! ¡Goder, sí! Que disfrutar día cada día Y diré Tú eres mi único grande amor ¡Goder! ¡Goder, sí! ¡Goder, sí! ¡Goder, sí! ¡Goder, sí! ¡Goder, sí! ¡Goder, sí!